Lo que tenemos aquí, Ro está ahorita utilizando una tableta, van a ver unas pequeñas grietas, ignórenlas, es tableta de uso rudo, esto no es señal de vergüenza nunca, es señal de que haya alguien utilizándolo y a esa persona que la está utilizando se le puede quedar la tableta y pues nada, es que bueno que aguanto y que todavía sirve, lo que están viendo aquí en pantalla por ejemplo es uno de los tableros, ¿no Ro? Sí, es un tablero de colores, es un tablero de colores y entonces tiene la función de que por ejemplo si yo aprieto naranja, si yo aprieto, va a salir ya voy cantando, algo hice aquí, ¿qué hiciste? ya lo rompió, ya lo arruiné, perdónenme, sí, algo pasó, no hay problema, son 10 mil pesos, está en descansar, estaba en modo descansar, pero por ejemplo ahí le pongo verde y dice verde, le aprieto gris, y dice gris, y entonces esto pareciera, estamos en uno que dice mi color favorito es, y entonces permite responder eso, tenemos otros deformas que dice, préstame el tapísimo para ponerlo al menú principal, ok, nos van a mandar al menú principal, exactamente, y aquí hay todo, o sea es, ok, y entonces aquí tenemos desde opiniones, ¿no? para pedir ayuda, por ejemplo, entonces puedo decir, me siento mal, me siento mal, y entonces dice la tableta, y si yo no tengo acceso al habla, eso ya lo va diciendo el programa, ¿cómo se llama esta aplicación, Ro? Esa se llama Grip 3, Grip 3, ahora, aquí no acaba el show, porque esto funciona muy bien para una persona que tiene movilidad, lo suficiente por lo menos para apretar en la tableta y para manipular la tableta. Sí, pero nada más rapidísimo, de hecho, algunas veces se hacen adaptaciones a las tabletas, para algunas personas que tienen movilidad, pero no es tan preciso, se le ponen unos acrílicos en la parte de arriba, para que le atine el acrílico y apriete el botón. Ok, buenísimo, ahora, vamos a hacer a continuación una demostración. Sí, 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 lo que van a ver ahorita va a ser que nos vamos a trasladar a un pequeño anexo, ¿no? de este video principal, y vamos a ver, este, pues como Pepe utiliza el sistema, que está, está poca madre, este, básicamente controla todo con los ojos, pero pues ya lo verán. Muy bien, muy bien, vamos ahí. Entonces, aquí lo que, lo que está pasando es, estamos, tú venos explicándolo, estamos calibrando para que detecte mis ojos desde donde estoy, como pueden ver, mis manos están libres, y ahí ya están calibrados, ¿no? Y ahí ya detectó mi posición. Exacto, es para más o menos revisar la distancia, y si está revisando el aparato de los ojos. Ok, entonces, cerré ahí con la mano, pues se trampa, pero ahora, ahí ya está agarrando mi vista, como pueden ver, mis manos están acá, y estoy dirigiendo el mouse con los ojos, y puedo decir cosas como... Yo. Yo. Me. Me. Estoy. No. Estoy. Estoy.